Mi vergüenza me sé Su sangre nos redigió Su espíritu dio Para dar los poderes Mi vergüenza me sé Yo buscaba Más tu perdón Me liberó Muerto estaba en mi interior Me escondía de ti Señor Más tu perdón Me liberó Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me abrió Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Y a la muerte venció Y a la muerte venció Y a la muerte venció Más tu perdón A mí me liberó Tu voz me habló Y a la pretensión Glorioso día ¡Gracias! 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 Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescandó Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescandó ¡Ey! ¡Ey!